Muy buenas noches, muy bien, gracias a ti. Muy bien. Tene, una experiencia como esta de un centavo, independientemente del resultado, ¿con qué te quedas? De la experiencia desde que fuiste seleccionada, invitada, los ensayos, ¿qué te llevas? Es una muy bonita experiencia, desde los ensayos con los EGT Nueva, aprendí cosas nuevas, me quedo con tantas cosas de tantas personas, tantos logros que vencí en este certamen, estoy muy agradecida con todas las personas que me apoyaron, muchas gracias. ¿Cuál ha sido tu máximo reto en este certamen? Mi máximo reto, ser feliz siempre, creo que como mujer uno debe realizarse, pero más que nada debe ser feliz y sentirse cómoda con lo que uno hace. Gracias.